Y todos tenemos los mismos derechos, así que yo festejo el equipo de discapacidad. Esto es un proyecto que Gustavo ha también dado mucha fortaleza como para que lo hagamos, para poder acercarse y para poder mejorar la realidad y la calidad de vida, no solo del sujeto con discapacidades, sino de todas las familias. Un artroscopio de última generación. Este es un equipo para el servicio de traumatología y ortopedia. El segundo equipo es un equipo de urodinamia. Este es un equipo más específico, de altísima utilidad para el diagnóstico preciso de las enfermedades urológicas en el hombre y en la mujer. Y el tercero y último equipo que es un fibrolaringoscopio para otorrinolaringológico. Haciendo el saneamiento del Arroyo Torres, eso impide sufrir las inundaciones que históricamente esta zona ha tenido. Y por otro lado, este puente que hace años y años que no estaba en condiciones para poder comunicar perfectamente un lado y otro del Arroyo Torres. Contándoles un poco a los vecinos cómo es el procedimiento y que no tengan miedo, que se sumen, que lo puedan contar a otros vecinos, para que entre todos, con la ayuda de todos, podamos enfrentar este flagelo de la droga que tanto daño nos hace en los barrios de Merlo. Hoy, la verdad es que todas las plazas de Merlo, en todos los barrios más humildes, van a tener una plaza inclusiva. Eso quiero decir que todos los que tengan la necesidad de traer a los chicos a cada lugar de estos, van a tener la libertad y el cuidado. ¡Gracias!